www.achiras.net.es, el portal de Girón. Desde el año 2014 iniciaron los trabajos de arreglo y reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje con la colocación de una carpeta asfáltica en una extensión aproximada de 140 kilómetros. De esa fecha se han venido dando incumplimientos por varias ocasiones. La última oferta se la hizo en mayo de 2016, cuando se aseguró que con un crédito chino que estaba por llegar, los trabajos estarían concluidos en julio de 2017. En la actualidad ya se ha superado ese plazo y es poco lo que se ha avanzado en la jurisdicción de Girón. Desde el ENTAG hasta el centro cantonal apenas se ha logrado cubrir los baches con asfalto. Pero desde Girón a Cuenca, la mesa de rodadura, se encuentra en malas condiciones y así lo reconoció la semana anterior el ministro Paul Grana en una entrevista en Radio La Voz del Tome Bamba. La Cuenca-Girón-Pasaje, que es una vía que está en mal estado, hay que decirlo, estamos haciendo un mantenimiento que no es suficiente porque se requiere una intervención integral, pero en el mantenimiento es una inversión de 38 millones de dólares. El ministro manifestó que la vía Cuenca-Girón-Pasaje está sujeta a un mantenimiento por los 38 millones de dólares, con lo cual se asegura esta operativa. Sin embargo, para mantenerla en óptimas condiciones, se requeriría una nueva inversión por 22 millones de dólares, para lo cual se espera gestionar un crédito adicional con la Corporación Andina de Fomento o por medio de un crédito chino actualmente en proceso. En la Cuenca-Girón-Pasaje hay problemas también, algo comentaba Hugo. La Cuenca, el tema de los daños que se está generando. Hay unos temas que hemos identificado, no solamente en la Cuenca-Girón-Pasaje, sino en toda la red vial estatal. Es que si bien tenemos vías, no es el caso de la Girón-Pasaje, en buen estado tiene puntos críticos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos deslizamientos, desprendimientos de tierra, tenemos grandes hundimientos, fallas geológicas, y efectivamente estos problemas son problemas que no se resuelven de la noche a la mañana. Tenemos ya identificados y estimamos la necesidad de invertir el próximo año no menos de 180 millones de dólares solamente en la solución de puntos críticos. Solucionados los puntos críticos tendríamos vías en buen estado en un 60%. ¿En el actual? No, 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 a nivel nacional. A nivel nacional. Y por supuesto la Cuenca-Girón-Pasaje tiene algunos puntos críticos. Entonces esos hay que superarlos y esos se superan previos estudios con una intervención oportuna, digamos, que se está planificando. En el caso de la Cuenca-Girón-Pasaje, como yo le decía, se ha contratado un mantenimiento. Es decir, no es una intervención integral, eso hay que decirlo con absoluta franqueza. Para una intervención integral se requiere entre 60 y 70 millones de dólares que ya estamos gestionando y hay la posibilidad. Ahora no hay. No, tenemos 33, perdón, 38 millones de dólares que estamos invirtiendo para dar mantenimiento. Ese mantenimiento le va a poner a la vía operativa. Y en varios tramos en buenas condiciones. Pero requerimos intervenir puntos críticos y una intervención integral, sobre todo en el tramo 1, que es el tramo Cuenca-Lenta, que usted habrá podido observar que hay losas que ya están fracasadas. Es decir, el pavimento rígido está fracasado. Y ahí tenemos problemas serios que debemos superar. Insisto, con una intervención integral.